Te quiero llegar a un poco de nada que me haya gustado, a un poco de un poco de reçaño que, pero no, si tu tu žensas espesa que me se que me debo, todo eso es lo que mujer me ha visto como lo que me ha visto. Y, como me debo, me debo, me ha visto como lo que me ha visto. Sonido de broma o ahhh, se me llevo como un mello lleno de la tierra pero ya, se apuntó en la tierra y en el caso, a mi bien y se hace como un dos en el centro Es verdad que hay que ver conmigo que en la vida no se hace que se apacen, pero ya se apacen conmigo. Es verdad que hay que ver conmigo, El El Sama juga que policia y más metra Kakuhui mengatakan metra Olimpateri mengatakan metra Jadi tahu ada pindiga-pindiga anteni Di wilayah ini Ya mungkin ada pindiga-pindiga anteni di wilayah ini Ya mungkin ada pindiga nekra O manto surasatu Mata itu ada pindiga-pindiga Itu ada pindiga-pindiga Di wilayah ini Di wilayah ini Di wilayah ini Yang memperluisi Di wilayah ini Di wilayah ini Terus ada pindiga-pindiga Lasto en el caso de que mi Con un poquito la honestly En la mitad de mi Establemente, que yo me hezco Que me hezco Que me hezco El mundo es como Pancasila Me hezco Pancasila Porque TNI es un hijo de la vida, entonces TNI se debe a través de la vida. Cuando la vida se debe a través de la vida, se debe a través de la vida. Eso es TNI. Seguro que se digunió en todos los proyectos TNI. ¡Aquí está con un pan, llaman, alópa! ¡Aquí está con un pan, llaman, alópa! ¡Aquí está con un desfacato! ¡Aquí está con un pan, llaman, alópa! ¡Aquí está con un pan, llaman, alópa! Amén.